A pocos metros del centro fundacional de Cienfuegos, la catalana yace como un sitio casi ausente en este espacio. Diversos fueron los reclamos que desde la década del 70 del pasado siglo surgieron en torno al destino del originalmente conocido Palacio Goitizolo, que en 2005 se declaró inhabitable. Luego de su irreversible deterioro se produjo el más reciente derrumbe en parte de sus estructuras, lo que conllevó a tan lamentable circunstancia. En una ocasión ya la habíamos tenido que intervenir, hace aproximadamente 7 o 8 meses hicimos un trabajo que no se concluyó, hasta donde nos permitió en aquel momento hacerlo. Y el producto de las intensas lluvias y el deterioro que tiene este inmueble derrumbó y afectó unas viviendas ahí en el pasaje lateral de la catalana. En la intervención anterior se había eliminado gran parte del peligro, lo que ya por una cuestión de equipamiento y posibilidades con el equipamiento especializado, se detuvieron los trabajos hasta otra etapa. Pero bueno, ya la coyuntura de las aguas no dio margen a seguir esperando y a hacer una intervención definitiva. Sin embargo, lo previsto en esta intervención no pudo concebirse. Hacer la demolición del segundo nivel hasta la primera planta para de alguna forma eliminar los peligros ya que eran inminentes sobre las casas aledañas. La estructura también, la zona de abajo, quedó un poco ligera y se ha ido promoviendo con los mismos trabajos de demoliciones. Se ha decidido esta zona de aquí, continuar la demolición de esta zona de aquí, debido a que si no habría que hacer una consolidación muy grande. Y la esquina, que es el punto que más la aguanta, se ha desbaratado. Por eso estamos avanzando en esta zona y después se continuarán en el segundo nivel del resto de la edificación. Cerca de 40 familias colindan con este inmueble vueltos ruinas. Nos han explicado bien cómo iba a ser el proceso y nosotros hemos estado de acuerdo. Que también nos han explicado que ellos dicen que cualquier situación que pueda tener nuestras cubiertas, nuestros techos, que ellos se van a hacer responsables. Y nosotros estamos contentos porque ya acabemos de salir de ese peligro potencial para nuestras vidas. No ha habido afectación a los techos, ni a las ventanas, ni a las paredes de esas casas. Se va a seguir haciendo de forma controlada. Ya estamos en esta esquina, que no ofrece peligro para las viviendas. Y de igual manera se trabajará entonces en el otro frente, controlando también para que las afectaciones sean las mínimas a esa zona. De esta manera vamos a eliminar el peligro que tenía el edificio hacia las viviendas colindantes. Y bueno, después realizarle el proyecto de consolidación y en un futuro el destino final que se le dé. Replantear lo que está en futuro con vista al 200 aniversario aquí de la ciudad, en este lugar. Y yo creo que lo más importante es proteger la vida de las personas. Lo que fuese un edificio esquinero de estilo neoclásico mereció en 1990 la categoría monumento local. Pero hoy buena parte de la ciudad contempla su demolición, donde valores arquitectónicos y patrimoniales se pierden entre el polvo. Al lugar volverá un equipo de este canal para dar continuidad al tema. Mayelin del Sol, Notisur.